A Moisés Caicedo, ¿y piensa que le hizo falta en este partido? Buenas noches. Moisés quedó porque venía con una lesión de talón desde Inglaterra, porque estaba con tarjeta amarilla y nosotros sabíamos que lo podíamos poner acá y para nosotros Brasil era un desafío y Perú una necesidad. Entonces, si tenía que arriesgar al jugador, tenía reemplazantes, porque la verdad que me fui muy conforme con el rendimiento tanto de Sebastián Méndez como de Alan Franco y tenerlo a Moisés también para poder arrancar desde el minuto cero contra Perú para Mira Vital. Pregunta de José Alberto Goltebet. ¿Cómo calificaría el debut de Ayrton, preciado, en un partido donde tenía que hacer un despiegle tan importante, tanto en ofensiva como en defensiva? Yo me fui en líneas generales muy conforme con el rendimiento de todo el equipo, no con nadie en particular, porque los partidos se juegan en función de conjunto y la verdad que Ayrton cumplió con las cosas que tenía que cumplir. Nos faltó, obviamente, que no es sencillo tener una combinación, porque creo que nosotros trabajamos para cerrarle todos los circuitos colectivos que tenía Brasil para no poder entrar y de pronto nos pasaba que a veces no podíamos darle precisión a la salida con pelota para explotar la velocidad que puede tener Ayrton o la potencia que podía tener Alan para trabajar por afuera. Pero creo que en líneas generales cumplió un buen partido hasta que también sintió un poco de fatiga por el hecho del desgaste que había que hacer fundamentalmente la zona de los volantes, entre ir y volver, porque la idea nuestra era tratar de detener a Brasil lo más lejos posible de nuestra zona, más allá de que Brasil siempre obliga a retroceder a los rivales, pero no quedar siempre en bloques bajos y para eso necesitábamos los desdobles físicos y eso lleva a que sabíamos que los que más lo iban a sentir, ese trajín eran los volantes. Y bueno, eso pasó con Ayrton, pero en líneas generales, tanto con Ayrton como con todo el equipo, muy conforme con el rendimiento del equipo. Ahora la pregunta es de Jan Pierre, Vila Ruel, de Radio CRE. Profe, ¿considera que se equivocó en el planteamiento inicial? El equipo lució muy impreciso, nunca tuvo posiciones largas. ¿Cómo plantearse el martes contra Perú? No, yo creo que jugó en un partido muy aplicado, tal es así que Brasil nunca encontró los caminos para poder quebrarnos a nosotros en las líneas. Creo que a mi entender, estuve viendo las jugadas recién, si Fred debía ser amonestado por la misma jugada que lo amonestaron en el Valencia, en el mismo concepto, Brasil se hubiese quedado con un hombre de menos cuando el partido estaba 0 a 0. Tal vez Brasil te lo podía haber ganado, pero nosotros hubiésemos contado con un hombre de más para poder manejarlo porque era el momento de hacer los cambios. Y bueno, Brasil puede meter el gol porque nosotros perdemos una pelota en la salida. Era una zona donde sabemos que Brasil presiona mucho, pero la verdad que estoy muy tranquilo porque me lo decían los jugadores también, que estaban muy conformes con el rendimiento que habían tenido a jugar de igual a igual. Estuve viendo la jugada del penal, la jugada del penal es absolutamente discutible, es una pelota que rechaza a Ángelo Preciado y el jugador de Brasil se tira. Y lo mismo, la repetición del penal, dice un screen yota y recién en la computadora porque me da la sensación que el talón de Alexander Romín está sobre la raya en el momento que Neymar amaga. Entonces hay veces que en el fútbol se habla por resultados o se habla a partir de los resultados, pero hay circunstancias que terminaron disparando el destino de un partido y que nos impidieron a nosotros por ahí a lo mejor tener otra expectativa de resultados hacia el final del partido. Pregunta de Andrés Estaler, Radiovisión. El VAR llegó al fútbol para que haya justicia, pero también demora el partido, enfría las acciones y hasta se equivoca como la repetición del penal donde no van a ver la acción. ¿Qué opinión debería ser? Yo digo, lamentablemente es tan sutil la diferencia, porque hay cosas que se analizan, hay cosas que se observan, hay cosas que no. Insisto, la jugada de Fred de Amarilla, tiene Amarilla, de pronto tendrían que haber avisado del VAR que de pronto la revisen, porque tal es así que Tite se da cuenta de que el cambio iba a ser otro, cuando iba a entrar Gabriel Jesús no iba a ser por Fred, y cuando se da cuenta de esa jugada cambia el cambio y lo saca, entonces esa es una demostración de que algo había pasado, entonces ahí me parece que el VAR revisa todas las cosas que tiene que revisar, porque yo pregunté, me dijeron que la revisaron, pero no utilizaron el mismo concepto que se utilizó con Ener Valencia para la Amarilla, que fue directamente a la amonestación. Los dos se patinan, llegan tarde, tocan al poseedor de la pelota, una sancionada con Amarilla y otra no. Entonces es muy sutil la diferencia entre una justicia y no. Yo insisto, el penal para mí es absolutamente discutible, veo que Ángelo Preciado rechaza la pelota y el jugador de Brasil, simultáneamente como Ángelo está rechazando la pelota, el jugador de Brasil se está tirando, y lo mismo en el penal. En el penal, Domínguez tiene el pie izquierdo apoyado, a mi entender, sobre el inicio de la línea, y más que nada porque hace el paso por... Neymar detiene la carrera amagando. Entonces yo creo que el VAR puede poner luz sobre determinadas jugadas, de offside, de muchas cosas, pero hay veces que hay jugadas tan sutiles, que son choques, que son instancias, que se terminan sancionando penales, o se terminan anulando goles, para mí en cuestiones que son absolutamente objetables. Pregunta de Carlos Andrés Muñol, Radio Estéreo. Hoy en qué medida la satisfacción aflora en Ecuador, fueron 64 minutos de un Ecuador compacto, y era lo que usted había anticipado, profe, equipo en bloque. Sí, sí, por eso, insisto, eran 74 minutos en el momento que viene el gol, e insisto, el concepto, o sea, podría haber... Esto lo hablaba con Fabinho en un momento, él me decía, nosotros no tenemos la culpa. No, no tienen, no tengo ningún reclamo hacia Brasil en absoluto. Lo que digo, que las dos jugadas se juzgaron de manera diferente, y puedo tener incidencia en el partido. Brasil te puede ganar un partido jugando con 10 hombres tranquilamente, pero el trabajo que estábamos haciendo nosotros era un trabajo muy arduo, muy duro, muy difícil. Estábamos sacando adelante un partido muy complejo. Si ustedes van a las estadísticas, desde que Tite es técnico, de 16 partidos antes de jugar este, había ganado 14 y empatado 2. Los dos partidos que había empatado fue cuando Brasil ya estaba clasificado para la Copa del Mundo. Y sin embargo, Ecuador se encaminaba, porque le había dicho a los jugadores, muchachos, tratemos de llegar a los 30 minutos del segundo tiempo, 0 a 0, porque ahí yo tenía los recambios, Brasil iba a buscar también, iba a sacrificar gente de la mitad de la cancha, yo tenía recambios para poner de mitad de cancha para adelante, para poder ir a buscar el partido en ese momento. Y bueno, lamentablemente, estas circunstancias dispararon el partido para otro lugar. Pero en líneas generales, yo vi a un Ecuador muy compacto, un Ecuador muy sólido, lo que decían los jugadores brasileños cuando terminábamos el partido, de muy buen equipo que es Ecuador, lo muy difícil que es. Y yo sé que hemos jugado contra, no uno de los mejores equipos de la eliminatoria, hemos jugado contra uno de los mejores equipos del mundo. Y si Ecuador lo pudo hacer en Brasil de visitante en estas circunstancias, con otros rivales que no tengan tanta jerarquía, o tanta capacidad, o tanto recambio, o tanta riqueza individual, obviamente que las cosas se las podemos poner difíciles a cualquiera. Y esa es la sensación que me queda. Me queda un gusto amargo por el resultado, pero la tranquilidad que sé que los muchachos hicieron el partido que tenían que hacer, y dieron todo para tratar de llevar un resultado positivo a Ecuador. ¡Gracias!